Primero que nuestras condolencias a las familias que hoy día se encuentran de duelo. Hay un padre de familia que ha perdido a un bebé, a su bebé y a su esposa. Cada uno de nosotros tenemos ahorita algo que hemos perdido. Por eso es que estoy acá con el presidente regional, con la ministra de salud, con el ministro de transportes y comunicaciones y con el ministro de vivienda y saneamiento. Para intervenir directamente. Ya está también aquí el jefe de defensa civil. Por lo tanto, estamos poniéndonos de acuerdo para proveer el acompañamiento que ustedes requieren. El acompañamiento en lo que son cartas, lo que son frazadas, lo que es alimentos, lo que es medicinas. Y ayudarlos a reconstruir, ayudarlos a reconstruir su distrito, porque tenemos que levantarnos rápidamente. No hay tiempo para seguir lamentándonos. Ya sucedió este problema, es un problema de la naturaleza. Lo que también queremos ver es que si aquí hay una falla geológica o no. Porque si hubiera una falla geológica, lo correcto sería reubicar Miska. Eso sería lo correcto. Si no hay una falla geológica, entonces reconstruimos aquí Miska. Pero eso hay que determinarlo y para eso ya nos hemos puesto de acuerdo con el jefe de INDECI, el general Burguetio. Alfredo está acá. Para inmediatamente traer técnicos a que nos hagan un análisis de suelo. En segundo lugar, ya estamos coordinando con René, el presidente regional que está aquí, para seguir proveyendo la ayuda. Vamos para esto a hacer la declaratoria de emergencia correspondiente para que nosotros podamos intervenir como gobierno central en apoyo del gobierno regional y de sus alcaldes para proveerles lo que hoy día necesitan, que es reconstruir Miska, que es proveerles la alimentación correspondiente a nuestros hijos, a nuestras familias que han perdido no solamente su casa, han perdido sus animales y también ayudarlos a que nuestros seres queridos que hoy día ya no se encuentran que han fallecido, podamos darles una sepultura, una cristiana sepultura, de tal manera de que podamos de una vez tratar de avanzar con todas estas dificultades. Miska no se puede quedar simplemente en dolor, no se puede quedar en llanto, no se puede quedar simplemente sentados. Tenemos todos juntos que trabajar para levantar nuestro distrito. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, en Cusibamba, en todos los lugares donde ha habido problemas. Sabemos que acá hay ya un determinado número de viviendas que han sido destruidas por este sismo. Tenemos que ayudar a reconstruir estas viviendas y hay que hacerlas bien para que resistan otro sismo. Tenemos que hacerlas bien. Y tenemos que asumir esto como un reto, que la naturaleza no nos derrote. Esto es simplemente una prueba que nos están poniendo para saber qué tan fuertes somos para seguir avanzando. Su presidente regional, su alcalde y su presidente de la república, su gobierno no los va a abandonar. Vamos a seguir apoyándolos. Por lo pronto ya tienen algo de alimentos, tienen algunas cosas desfrazadas, la carpa, pero no es suficiente. Así que ya está llegando más ayuda para todos ustedes. Pero quiero que se mantengan en orden, en unidad. Que ahora es el momento de juntarse los padres, la familia. Seguramente van a venir en el transcurso del día muchos de nuestros hijos que viven en Cusco. Entonces vamos a trabajar juntos para levantar nuestra casa, levantarnos de este desastre. Así que cuenten conmigo y con los ministros, con sus autoridades. Y en cualquier momento volvemos a regresar para ver cómo va el avance en la ayuda. Cómo va si se están llegando las medicinas, la comida, el abrigo que requieren nuestras familias. Eso es lo que por el momento les puedo informar, les puedo decir. Acompañarlos en su dolor, también con Nadine, mi esposa, con mis hijos. Acompañarlos porque todos saben que estoy aquí. Y todos están sintiendo en estos momentos la situación de penuria que están viviendo. Así que fuerza compatriotas, fuerza y vamos a salir juntos de este problema. Muchas gracias. Gracias.